Hola, buenas tardes, los saludos desde la funeraria Gaviria, donde a esta hora se realiza la velación del cuerpo del actor colombiano Fran Ramírez, quien falleció ayer por varias complicaciones en su salud. Les cuento que cumpliendo con los deseos de Fran, él quería que sus honras fúnebres se realizaran de manera silenciosa y a puerta cerrada. Por tal motivo, a este lugar solo tienen acceso sus familiares y amigos más cercanos. Cumpliendo con la voluntad del actor, su familia no ha querido hablar con los diferentes medios de comunicación, pero se nos ha informado que hacia las 4 de la tarde se realizará su cremación en el cementerio Jardines de Paz de Bogotá, en una ceremonia de carácter privado. Por ahora, esta es toda la información desde el norte de Bogotá. David de los Ríos, Show Caracol. Paz en la tumba de Fran Ramírez.